Mi nombre es Jesús Alberto Serpa Ocampo, tengo 29 años, estoy en el barrio Las Malvinas de la ciudad de Barranquilla. Tengo dos hijos, uno de 6 años y uno de 7 años. Soy padre de familia, trabajo de vigilante y estudio en el seno. Estoy estudiando seguridad y salud en el trabajo porque me gusta esa labor y porque quiero aspirar a conseguir un mejor empleo. A veces se me complica entrar a clases por falta de conectividad al internet, ya que no cuento con un plan de datos, entonces me toca recargar muy constantemente. Recargo paquetes de 6 mil pesos, pero solamente me están durando 3 o 4 días. Gracias al Ministerio de TIC recibí en la puerta de mi casa una SIM card que me va a beneficiar mucho en mis clases, ya que voy a tener conectividad las 24 horas del día. Esta es la verdadera ilusión, pero así es que se cumplen los sueños de los colombianos. Hoy en día, que llegaron hasta la puerta de mi casa a entregarme la SIM card, doy confiabilidad y soy testimonio de que sí, el gobierno sí cumple. Muchas gracias por la oportunidad y por el beneficio que estoy recibiendo entregarme esta SIM card que me va a servir mucho en mis estudios. Gracias por ver el video. ¡Gracias!